Lo reseñamos al inicio de este despacho, que esta es quizás una de las reformas fundamentales para el gobierno que le permiten justamente financiar buena parte de las reformas que proyecta, que presenta la autoridad. Escuchemos al diputado Manucheri de la región de Coquimbo. Al crimen. No nos parece hoy día cuando vemos que la derecha celebra por un triunfo político y una derrota social para los chilenos. Esta es la política que nosotros creemos que le hace mal al país. La política mezquina y rasca que solo vela por sus propios intereses y no por los intereses de Chile. La palabra del diputado Manucheri. Se le consulta si que tiene alguna explicación de quiénes faltaron, porque se perdió por un voto. Nosotros observábamos, por ejemplo, no estuvo el voto de la diputada Giles ni la diputada Viviana Delgado, quien protagonizó en las últimas horas una polémica. Cada parlamentario tendrá que dar sus propias explicaciones respecto de por qué se ausentó de esta sesión. No nos parece tampoco la posición hoy día del PDG, de la DSU y de Amarillos, que pareciera que hoy día bailan al son de la música que le ponen los republicanos. La palabra del diputado Daniel Manucheri. Se acerca al jefe de bancada, al diputado Marcos Silavaca, para hablar sobre este rechazo. Hoy día es un día triste, no solamente para el gobierno, para nuestro sector, sino que para el país. Hoy día la derecha ha entregado un mensaje súper claro respecto a cuál es su pertenencia. Y su pertenencia está al lado de los poderosos. Su pertenencia está defendiendo siempre a los que más tienen en nuestro país. Su defensa, a la ISAPRE, a la FP, que ha sido permanente. Es allí el lugar donde hoy día la derecha se ubica. Lamentamos esta situación porque hoy día se le cierra la puerta a la generación de los proyectos que el gobierno desea y necesita implementar. Aquellos proyectos que en definitiva se le prometió al país y que el país de manera mayoritaria los prefirió respecto a la otra alternativa. Hoy día la noticia es triste y amarga para nuestro país y para los chilenos y las chilenas. Esperamos que el gobierno logre restaurar la presentación de este proyecto en el Senado porque creemos que es necesaria una reforma previsional que termine con la evasión, que termine con la ilusión, que entregue posibilidades de aumentar la recaudación fiscal. Pero para eso necesitamos que la derecha entienda de que los beneficiados al final del día son los chilenos y las chilenas que hoy día claman por mayores ayudas sociales. Cuando queremos construir un Estado social y democrático de derechos necesariamente tenemos que tener los recursos para poder enfrentar esos procesos. Pero asimismo también le pido a mi gobierno que conversemos más, que dialoguemos más. Escuchamos al diputado por la región de Los Ríos, el diputado Ilavaca, explicando ahí vemos la pantalla de la Cámara de Diputados. Este rechazo, la idea de legislar de la reforma tributaria, reforma señera dentro del programa de gobierno del presidente Boric. Vamos a estar más adelante con otras reacciones, por ejemplo, la del ministro de Hacienda Mario Marcel, un duro revés para el jefe de la vietera fiscal. Vamos y volvemos a la pausa. Gracias. Gracias.